Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Bueno, voy a probar la versión que creo que podríamos jugar para hacer fallas speed 100. Creo que para speed 100 puede ir bastante, bastante bien. Creo que puede ir bastante, bastante bien. Partir 16 yo creo que no vale la pena. Yo creo que para 16 va a ser esto versionado, va a ser esto mejorado. Ahora lo veréis. Vamos a probarlo y si funciona. Si funciona esto para hacer speed 100 nos damos por satisfechos. Yo creo que debería funcionar esto para hacer speed 100. Vale, ya tenemos dos. Ya tenemos los 10. Bicho muerto. Vámonos. Nos faltaría, para hacerlo redondo, me faltaría lo de juntar. Pero yo creo que ya estoy juntando en realidad. Así que tampoco es terrible. Vamos a ver. No va mal del todo. Cuando yo aparezco guansoteo, se trata de ser capaces de hacer esto sin morirme por el camino. Todavía no me ha saltado la primera pasiva. Ni siquiera la primera, cuanto menos la segunda. Me acaba de saltar la primera. Me falta, ya sabía que me ha faltado algo. Me falta una forma de recuperar recursos. Necesito recuperar recursos de alguna manera. Si no recupero recursos no puedo dirigir esqueletos. Me puedo cambiar la guadaña. Vamos a ver cómo hacemos esto. Me puedo cambiar a recuperar recursos. En vez de tener más daño a enemigos malditos, que me está dando un 200%, yo tengo ahora mismo 200. Me puedo bajar solo a un 100 con el rey lenia, con lo que pierdo un 100% de daño, pero gano la posibilidad de recuperar recursos. Si me dejase este, tengo que ir cuerpo a cuerpo. Pero, ¿cómo recuperaría el recurso? Es un problema. Puedo dejármelo y simplemente cambiar esta por guadaña maldita y rezar porque les entre la maldición a los élites y el resto que se mueran con lo que ya tenemos. No me termina de convencer, pero parece ser que es lo mejor. Es menos pasivo lo que me habría gustado. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Vale, primero hit de muerto. También os digo que de momento, a nivel de supervivencia, no me está pareciendo una gran vida. El hecho de que sea una combo dependiente... No es terrible, pero no me está pareciendo todo lo buena que creo que podría ser. Vale, creo que va a cambiar un poco la película ahora. Y el hecho de encontrar tu canalizador puede cambiar un poco las cosas. Vamos de aquí. No va mal, no va terrible. No sé hasta qué punto esto me vale para hacer espicienes, pero de momento no va terrible. Vamos a pillar el poder que está por aquí. Es cómoda. La verdad que es cómoda porque lo único que tengo que hacer es darle a un dirigente de esqueletos y el reino a los muertos. Y todo se muere. Estoy haciéndolo con Paragon, ¿eh? Ahora tendré que quitarme el Paragon y ver qué tal responde sin Paragon. Vamos a ver aquí arriba. No me está terminando de convencer. Yo creo que le pondría a Reilenia. Es que casi no estoy usando el autoataque. Reilenia me daría un 100% más de daño a todo del tirón de base. Sin tener que estar haciendo esta apoyada de... Yo creo que Reilenia es mejor opción. Incluso me cambiaría a lo mejor el horno por foco y sujeción. Viendo lo que estoy haciendo. O sea, el horno, el elementos. Por foco y sujeción. El Krisbin mola mucho, pero es que el Krisbin no me está haciendo el triple de daño. Mi foco y sujeción me estarían dando el doble todo el rato. A ver, un Elite. No está siendo muy difícil. La verdad que el Elite que veo, el Elite que destruyo. Eso es cierto. Y todo lo que pilla alrededor también lo hace polvo. No es ningún dependiente. No es combo dependiente. Es muy cómoda de jugar la build. Y ahora veré lo que le voy a hacer al boss. Pues ya estaría. Tres minutos, cuarenta segundos. No la encuentro mal para hacer expediciones. Pensé que estaría peor. La verdad que pensé que estaría mucho peor. En nueva season del Poe en abril, sí. El dieciséis. El ocho es la presentación y va a haber drop. Nos va a dar a regalar cositas. Pues en tier de dieciséis no va a ser muy diferente. ¿Cómo lo veis? Voy con todo el Paragon. Voy con todo el Paragon. Voy con cuatro millones. Ahora me lo quitaré. Y haremos... Voy a hacer otra más. Y después vamos a probar con la otra versión. El negro se ha quedado muy mediocre. Sobre todo porque su rival es el set de Carnaval Abrasador. Y ese está muy bien. Se ha quedado muy mediocre. Vamos a ver. Podemos probar... A quitarle elementos y ponerle foco y sujeción. No sé si alguno de estos me activaría foco y sujeción. ¿Ya has probado el Mano Fénix? Sí, he probado el Mano Fénix. Está fuerte. Está bastante fuerte. Se hace cienes sin Paragon. Se hace... Se hace cosas chulas. Vamos a ver. Si le pongo foco y sujeción estoy perdiendo el elementos. Y estoy perdiendo el Crisvin. El Crisvin me da 100% más de daño a enemigos ralentizados. Es decir, cualquiera que tenga cerca. Y el triple contra enemigos afectados por cualquier otro tipo de efecto de pérdida del control. Es decir, que este con el empujón sí está aplicando otro tipo de efecto de pérdida del control. Así que sí le estoy aplicando al Crisvin. No lo puedo cambiar. Se tiene que quedar así. Vale. Vamos a probar otra 100. A ver qué tal. Lo que he dicho es que voy a quitarme... Esto. Porque como no estoy usando el autoataque lo que voy a ponerme es el Garfio Sombrío de Reglenia. Que me va a dar más daño. Me va a dar un 100% de daño. Creo que esta sería la versión final que jugaría. La otra opción sería ponerme el horno. Pero para qué ponerme un horno teniendo la posibilidad de ponerme el Reglenia. Creo que así es como lo voy a jugar. Creo que así es como se va a quedar. Para hacer espicienes. Si me tira bien... Vamos a probar ahora pero con... Pero con... Sin Paragon. Vámonos. Vámonos. Ahí tenemos nuestro electrificado. Que luego me decís... Joder, Nicro. Es que claro, te ha quedado un electrificado. Pero si es que estoy haciendo speeds. Me tiene que caer un electrificado, un canalizador, un poder... Me tiene que caer de todo y lo tengo que aprovechar. ¿Qué tal lo aprovecha la build? ¿Soy capaz con uno de estos de cerrar el mapa? Pues si soy capaz... La build está bien. Así es sencillo. No vamos mal. Me muevo quizá demasiado y no le dejo a los... A los esqueletos y tal. No les dejo recuperarme los CDs. Los CDs. Aquí tiene que haber un elite o algo. Me muerí. Esto no debe pasar nunca jamás en este tipo de fallas. No porque esto es un nivel de piedra que estoy perdiendo. La gracia de hacer speeds es precisamente no perder niveles de piedra. A lo mejor le tengo que meter mucha más reducción de CD para poder spamear mucho más. Vámonos. Va muy, pero que muy bien a la hora de matar. La supervivencia es lo único que creo que tiene un poco de mejora. Pero el hecho de que los junte y tal... Sí, que les hace polvo, sí. Y me veo mejor. Me veo un poquito mejor con Rilenio de lo que estaba con... Con la guadaña de maldiciones. Me noto falto de CD. Pasa que como lo que estoy queriendo es llegar y tirar el combo... No le estoy dando tiempo a los bichos a que ataquen y me recuperen los CDs. Que es lo que el set pretende que yo haga. Ahora, en cuanto me meta... Una Jingum en la ecuación... Vais a aplicar. Yo creo que una Jingum va a pasar a Cochulo. Listo. Vamos a matar al boss. A ver lo que hemos tardado. No creo que haya sido mi mejor falla. Tampoco espero que haya sido la peor. 4... 3 minutos... 47 segundos. Es un buen tiempo. No me disgusta. Me quedo con esta versión para hacer fallas cienes. Sí, me quedo con esta versión para hacer cienes. La Jingum en emana... No. Paramos, ovulo del dragón. Estoy entre esas dos. Paramos. Puedes recuperar recurso con la pasiva... Y no necesitarías llevar guadaña, maldita. ¿Con qué pasiva? ¿Qué pasiva me da recurso? Cuénteme usted que te leo. ¿Vas con todo el paragon? Voy con todo el paragon. Cosecha oscura. Cosecha oscura. Mientras usas una guadaña, obtienes un 2% de esencia y vida por muerte. Me parece buena idea. Pues entonces lo que haríamos sería quitarnos esta, que me da velocidad de movimiento. Ponerme cosecha oscura. Y me podría poner entonces aquí el aura de fragilidad. Y me podría poner entonces aquí la guadaña de esta. Con lo que tenemos son 200% de daño cuerpo a cuerpo. Y la recuperación de recurso va a venir de aquí. Me gusta como piensas. Me gusta como piensa usted. Pues entonces tenemos que probarlo otra vez. Vamos a probarlo una vez más. Y si tira mejor ahora, porque acaban de subirme... Me acaban de sugerir algo que me sube bastante el daño. Si funciona bien, quitamos el paragon y probamos. Ahí tenemos los mini golems. Me hacen mucha gracia los mini golems. Vale, ya tenemos a todos los bichos. Ahora yo ya no maldigo. Ahora yo solo voy a matar. En este caso, cuerpo a cuerpo, tengo más daño porque estoy aplicando la maldición cuerpo a cuerpo. Pero no tengo que maldecir pegando. Tengo que maldecir por el simple hecho de ponerme cerca y buscar el roce. Todo mi mundo de habilidades ahora mismo es el 1 y el botón derecho. El 1 y el botón derecho todo el rato. No tengo que hacer nada más. La habilidad está pensada para funcionar de esa manera tan absurda. 1 Botón derecho 1 Botón derecho Y nos vamos. Bastante sencillito. 1 Y... 1 Botón derecho Bastante absurda la habilidad, ¿verdad? Ahora mismo tal y como funciona es bastante, bastante absurda. Podría cambiarlo al otro, al que en vez de juntar, genera las bolsas de veneno. Pero me gusta más la idea de que junte. Porque aparte de que me los pulea todos juntos, no los permite moverse. Les mete el knockback, que creo que puede ser guay. Vámonos. No me disgusta, ¿eh? Lo único que yo en teoría tengo que ir buscando un poco el cuerpo a cuerpo. Tengo que ir buscando el roce. Ahí está mi pasiva. O se pide un protector, los tengo que hacer polvo, ¿eh? Pensad que todo lo que se ponga cuerpo a cuerpo conmigo, recibe un 200% más de daño. Entonces, a mí ahora mismo, buscar el roce me interesa mucho. Pero por otra parte, también ellos me hacen más daño a mí porque me golpean. En este juego, a lo mejor en el Cason Death, no me lo tomo tan en serio como en el Poe. Pero en realidad debería ser igual de problemático. Típico veneno que sueltan y cosas así. Eso es un Cason Death de libro. Mira, un protector precioso. ¡Hala! Evite buen soteador. No la estoy notando tan sobrada de daño como para poder atreverme ahora a quitarle todo el Paragon y pensar que va a ir genial. Pero creo que no debería de ir mal. Evidentemente se pilla un pilón como acaba de pasar, un buen pilón. ¡Uf! Me hace un mundo. ¡Buah! Y ahora ya nos podemos olvidar. Se acabó la falla. Me está gustando la mecánica, ¿eh? La mecánica de hacer speeds. Pensad que esto es lo que en teoría quiero que hagamos en fallas T10. Esta vez he tardado un poquito menos. Y para hacer speed 100 me está gustando la mecánica. No está tan fuerte como el mago, pero me está gustando, ¿eh? Me voy a deshinchar mucho si ahora lo hago sin Paragon. Y la vil no hace lo mismo. Prestas atención al ranking de Diablo todos los días. Antes de irme a trabajar yo los miro todos los días. No, en realidad no. Normalmente juego bárbaro, pero esta season quiero cambiar de PJ. Pero también quiero rusiar el diario. ¿Cuál es mejor? Sin ser bárbaro, el segundo PJ con el que yo rusiaría el diario es el Demon Hunter. Vale, vamos a repetir lo mismo, pero sin Paragon. Vamos a... Si funciona, ya nos da una idea final de qué tal está la vil. Me quito los puntos Paragon. Vamos a hacerlo con 650 Paragon, speed 100. Creo que es un buen Paragon para hacer speed 100. Y voy a hacer una pequeña transpa que se olvide a 99. Porque hay un 5% de diferencia y es un nivel de gema. Vamos para adentro. Vale, primer elite cuando han soteado. Eso es muy buena señal. No es buen mapa y aún así hemos empezado guay. No he llevado mal equipo, aún así estoy en 1.700.000 de daño. Vale, ahí tenemos al elite tarjeteado. Y maldito. En esta se tendría que morir. Y en esta se ha muerto. Está saliendo bastante bien, mejor de lo que esperaba. No pensé que Ranma a 600 de Paragon pudiera hacer speed 100. Y lo está haciendo. Después de lo mal que ha salido, pensé que estaría demasiado flojo para hacer speed 100. Para mí con esto ya sería válido para hacer la temporada. Yo me hago speed 100 con este bicho con 600 de Paragon. Y para mí ya lo puedo jugar la temporada con él. No es... No voy a rankear 130 con él. Como a lo mejor si me permitiría hacerlo el mago. Pero no creo que vaya mal. Ha salido muy flojo, pero no tanto como para ser injugable. Pasa que luego pruebas el de la lanza o se dices tú. ¿Para qué voy a tocar este teniendo la lanza el mismo personaje? Se nota. Se nota porque la lanza es fortísima. Pero bueno, es lo que hay. Si os apetece probar la mecánica de Ranma, yo pienso que está entretenida. Ya veis que estoy siguiendo totalmente speed. Estoy ignorando mucho prácticamente todo. Ahí está mi doble pasiva. Y me ha matado y no sé ni qué. Porque aquí no hay fuego. Bueno, vamos a recuperarnos. Ya estamos con casi todos los bichos invocados. Ya tenemos todos los bichos invocados. Eso es lo que os he dicho antes que me habría gustado que no pasara. Si me pasa, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, lo suyo sería ser capaces de aguantar bien. Y si gestionamos bien los cds, yo creo que somos capaces de hacernos las speed si morir una vez. Aquí hemos tenido la mala suerte que nos ha salido un elite con un montón de fuego, con fantasmas y con de todo. Es lo que hay. Tenemos ahí otro elite. Vamos a dejar que venga. No os quedéis estáticos porque la maldita hechicera de los cojones os mata. Vuestra seguidora os mata. Me está matando más veces. Yo creo que en este testeo de hoy me ha matado más veces la hechicera que ningún personaje. Que ningún enemigo. Desde luego, como pueda, esta tía no la cojo más. La estoy cogiendo por la reducción de cds, pero es que me hace la puñeta de una manera. El viernes empieza la próxima temporada de diablo. A ver, es posible que a muchos de vosotros me hayáis comentado algo y no os haya contestado. Eso es porque, aparte de que estoy haciendo fallitas, me pilláis con un montón de gente en el chat. Ponedme arroba microforfan y me contáis lo que os dé la gana. Y entonces Twitch tiene la bonda de iluminarme el mensaje y yo lo leo y se ve todo y os contesto sin problemas. Vale, tened ese detalle conmigo y yo tendré ese otro detalle con vosotros. Por favor. Lo tenemos maldito, lo tenemos preparado. Y guansoteado. 4 minutos, 21 segundos. Se van a hacer una falla 99 sin paragón. Así que, por mí, bien. Satisfacido. Ahora ha sido una cuestión de suerte. No lo sé. Voy a hacer una más. Y doy por cerrado este testeo. Y ya nos quedará probar el necromante en tier 16 y luego a ver qué tal se queda el DH. Creo que se ha quedado bien, ¿eh? Creo que se ha quedado bastante bien. Y de hecho me gusta cómo se ha quedado configurado el personaje. Puede ser que haya otras cosas que no se me hayan ocurrido y que lo mejoren. Pero me gusta cómo se ha quedado el personaje. Vamos para adentro. Siguiente, último intento. 100, sin paragón. Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto y tiramos esto. Vale, invocamos los dos que nos faltaban y a partir de aquí ya a correr. Y a matar. Cuerpo a cuerpo tengo más daño, os lo he dicho antes. Pero también tengo que aguantar yo cuerpo a cuerpo. Esperamos que haya tono el hielo. Podríamos mejorar la build metiéndole mucha más supervivencia con otras herramientas. Ahora mismo voy bastante basado en daño. Le podía meter una unidad en lugar del elemento. Os voy a perder un poquito de daño, pero mi supervivencia se notaría una barbaridad. Le podía meter reducción de CD. A lo mejor algún zodíaco o alguna cosa para bajarme todavía más el CD. No sé, podemos probar cositas. Me bajan los CD súper lento en este tipo de fallas. No sé si es por el tipo de bichos que yo me he resucitado o por qué, pero me bajan los CD súper lento en este tipo de fallas. ¡La puto hechicera me ha vuelto a matar! ¡Qué asco te tengo! ¡Terrible la hechicera esa de mierda! Definitivamente voy a renunciar al hecho de que me dé un 10% de reducción de CDs con tal de no tenerla en mi equipo. Me voy a tiltear más ella que las UQs. Ya veréis. Ah, esta no pinta bien, eh. El primer mapa ha sido terrible, el segundo mapa está siendo muy malo. Yo creo que esta no la voy ni a terminar. Hace lo que tiene que hacer. Pero no. Bueno. ¿Con quiénes jugarás la temporada? Pues no lo sé. Con MOE mínimo. No sé si con alguien más. ¿Por qué dices que te mata la hechicera? Porque me está matando la hechicera. La hechicera está mal programada. La hechicera, mi seguidora, una de las cosas que hace es que cuando me baja la vida un poco, me pone una especie de... Ralentiza a los enemigos, ¿vale? Bueno, pues en vez de ralentizar a los enemigos haciendo algo nuevo como ralentiza a los enemigos, lo que han hecho ha sido programarle que pone una cronosfera. Una cronosfera como las del mago. Cuando un enemigo tiene daño reflejado, proyectiles o rayos, lo que hace la hechicera es que te pone todo eso stackeado alrededor del bicho. Y te stackea 1500 de esos. Con lo cual, cuando tú te acercas a un enemigo que tiene 1500 rayos alrededor stackeados por su puta cronosfera de mierda, te guansotea. Me muero porque ella, que no debería estar poniendo cronosferas, le está poniendo cronosferas a los enemigos. Y hace que todos sus ataques sean muchísimo más efectivos. ¿Por qué? Porque Blizzard no se toma la molestia de configurarle bien los slows. Porque donde dice, ralentiza a los enemigos, ha pensado, ya tenemos algo que hacía eso, ¿no? Una cronosfera, pues venga. Es gratis. Estás guansoteando sin rotación de los elementos en físico. Yo creo que sí te entra la unidad. Sí, yo también lo creo. Lo que pasa es que la unidad para esto no sé hasta qué punto me vale la pena. Mi problema está siendo el CD. Yo tendría que estar teniendo un CD que sea instantáneo. Pin, 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 CD, CD, CD. Es muy posible que la solucione a todos mis problemas más que eso. Porque mira, aquí el problema que estoy teniendo es el CD. CD, 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 CD. Es lentísimo el CD. No sé si una Jingu me hará el papel que yo quiero. Pero a lo mejor mi solución sería un... Un zodiaco. Es posible que a lo mejor algo que me dejen los CDs para spamear a muerte. Es muy posible. ¿Eres pro MD o pro envidia? No soy nada envidioso. La verdad. Pues sí, puedo renunciar al elemento sin en su lugar ponerme... Un zodiaco. Un zodiaco no tienes nada que gaste de recurso, ¿no? No, tendría que renunciar a algo. Tendría que reconfigurarme esto de alguna manera. Esto es demasiado lento. No puedo jugar con esto así como lo llevo. A ver, no ha ido mal. No ha ido terrible. Pero creo que tiene margen de mejora. ¿Cuál es la manera más rápida de subir del 1 al 70 jugando solo? Haciendo combo de masacre en... ¿Llanuras? No recuerdo cómo sea una zona. Sí, con los secretos se activa el zodiaco. Aquí, en campos yermos. ¿En qué modo de juego tienes que jugar para luego poder hacer esto que estás haciendo? En aventura. Vamos a ver, ¿cómo me quito los poemas de CD? Me acaba de estafar Blizzard, tío. Mira lo que te he linkeado, hombre. Le falta un stat. No le falta un stat, cañón. ¿Sí? ¿Y más reducción de costes? No. ¿Eso siempre lo lleva? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Espérate. Edítale la reducción de costes. No. Espérate. Edítale la reducción de costes. Hazme caso. ¿Vas a todos los huevos? Compara. Que no tengo que comparar nada. Dámela a mí. Ahora, compara uno con otro. Ya lo estoy comparando. ¿Y ahora qué? Que le falta un stack a uno. Que no, que le edites la reducción de costes, cañón. Vente a tomar por favor. Que le falta un stack, en serio. Que no le falta. ¿Cuál es la máxima reducción de costes que puedes sacarle tú a un atributo? A ver, te linkeado dos primigenios exactamente iguales. No me hagas caso. Pero hazme caso a todo mí. Linke a uno, tío. Mira a uno y mira a otro. No, sí, lo sé mirar. Me está poniendo loco. Ahora, edítale la reducción de costes. Tío, macho. Eso es para ir a tu casa, tío. Y me hacerte una patada. No me toques los huevos. En serio, ¿no lo ves? Que le edites la reducción de costes. Vente a tomar por culo, hombre. Pues nada. No me hace caso. Pero es que tienes las dos reducción de costes. Son los dos primigenios exactamente iguales, animal. Son iguales. ¿Y por qué uno pone 50 y otro 55? ¿Eh? ¿Eh? Espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un paqueteín. Es un paqueteín. No sabe leer. Hay falta vitalidad o algo de eso falta. Tienes toda la razón del mundo. Además, yo siempre he querido reducción de costes a un ítem. Me da 55, siempre. ¿Pero me estás dando la razón como a los locos? Tienes toda la razón. Yo no sé cómo se me ocurrió pensar lo contrario. Discúlpame. Me cago en la leche. Me está volviendo loco, ¿eh? Te lo juro. Es maravilloso. Me está volviendo loco. ¿Quieres editarle la puta reducción de costes? ¿Pero para qué voy a editar la decisión de costes, animal? Vale. Te lo voy a explicar despacio. La curvatura, ella, te sale por defecto con 50 de reducción de costes. Tú ahí tienes que el antiguoto que tú dices que te ha robado es un 10% de reducción de costes adicional. El 10% de 50 es 5, con lo cual te está metiendo 55 en lugar de 50. Si le quitas la reducción de costes y le metes velocidad de ataque, te dejará 50 reducción de costes y 7 velocidad de ataque. No te va a quitar 55 reducción de costes, te va a quitar el 5 extra, que es tu 10% de atributo de lo que tú dices que te han quitado. Que no te han quitado. Vale, vale, ahora sí. ¿Seguro que no te ha robado un atributo Blizzard? Sí, me lo ha robado. Bueno, volvemos al principio. ¿Le quieres editar la puta reducción de costes? Que sí, que sí, que ya lo he pillado. ¿Seguro? Mira que no te he ido muy convencido. Sí, 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 sí. Que me resiste la puta 136, cagón. No me convence a mí demasiado. Lo que estoy probando ahora es, le he metido, le he quitado el daño del elementos y lo que le estoy metiendo es esto otro. Lo que estoy haciendo es dirigir muchos esqueletos para que me baje el CD del ejército de los muertos por cada dirigir esqueletos un segundo. Lo que pasa con segundo, frente a los golpes, no sé hasta qué punto es relevante. No sé si me explico. Realmente los golpes que pegan mis bichos me lo bajan mucho más rápido que el hecho de que yo spamee. Y el spamear me cuesta esencia. A lo mejor me la tendría que rearmar de otra manera, enchufándole una Gingum al equipo. Porque el hecho de dirigir esqueletos me cuesta demasiado como para... ¿No veis? No me está afectando. Lo que me está afectando es el hecho de que mis esqueletos... No, Zodíaco no me vale. Ahí va, tío. Esto no lo había visto nunca. Vamos a tenerla a Zonito. Sí, ya probé el mago. ¿Seguro que yo tengo razón? No estoy muy seguro de eso, ¿eh? Sí, tiene usted razón, sí, sí, sí. Hombre, me alegro. Hombre, está obriendo loco, digo. ¿Qué pasa aquí que no me cuadra? La manera es la primera vez que el arco que sale así, ¿eh? A mí me ha salido más de nueve. ¿No pensaste lo mismo que yo? No, me puse a editar y vi... O sea, mi cabeza me dijo, si el atributo va de 50, de 40 a 50 creo que es, y tiene 55, me sobran 5. Sí, Fenix se ha quedado bastante bien. De todas formas, ¿cuántas curvaturas de Jean Prodigeneas tienes? ¿4 o 5? No sé, un montón. Es que ahora la guardo, hago colección, ya sabes. No, en realidad he rompido alguna idea. Yo te rompí un par también. Sí, cierto. No, ahora tendré 3 o 4 nada más. Vamos a ver. No me termine de convencer, creo que no le voy a hacer más cambios. Le voy a dejar como estábamos y ya está. No sé hasta qué punto Cienes va a ser cómodo o va a haber que apretar un poquito más, pero creo que lo voy a dejar así. Creo que no ha sido mal, lo ha ido mal, pero esto es... así es como se va a quedar. Así es como yo haría Cienes con ella. Tenemos aquí la recuperación de recursos, aumento de daño, daño cuerpo a cuerpo. Bueno, pues la última falla que voy a hacer con esto, para demostrar cómo sería hacer Cienes con esto. Llevamos más daño cuando maldecimos, llevamos maldición en aura, llevamos 250% más de daño al juramento al ejército de los muertos, que lo llevamos con Valle de los muertos para juntar. Llevamos el dirigir escritos con enardecer, movilidad, llevamos por aquí el invocar golem, en este caso lo llevo físico para quedarme los primeros bichos y la resurrección que me reduce el daño sufrido. Llevamos por aquí el Jessed, el Radma, Crimson, elementos, que el elementos es el que podemos cambiar. De hecho, sí puedo hacer este cambio para probarme a ir con unidad. Este cambio sí lo podemos hacer, a ver qué tal. Si vais a hacerlo solos, creo que este cambio puede ser interesante. Llevamos la unidad, llevamos Crisbin, el brazal y llevamos la muleta de Pitosa. Con esto es lo que yo haría las Cienes para farmeo de Paragon. Llevo el Paragon quitado, o sea, para farmeo de esto. Tiramos lo primero de todo el golem, sacamos aquí los bichillos. Necesito dos más ahora. Y básicamente lo que tengo que hacer ahora es dirigir esqueletos y esto, y el ejército. Gente, me tengo que marchar, pasarlo bien disfrutado. Buenas noches. Hasta luego. Vale, llevamos más cuerpo a cuerpo a cuerpo, pero no más resistencia. Así que tenemos que llevar un poco de cabeza con eso. Tenemos que intentar buscar el cuerpo a cuerpo, pero sin pasarnos. El dirigir esqueletos siempre al Elite, que le aumenta el daño o le dobla el daño que recibe. Y vámonos. No llevo Gingum ni nada por el estilo. Aquí tenemos nuestro primer pilón. Elite muerto. A ver, no tiene una supervivencia increíble, pero no creo que vaya mal. Simplemente creo que tiene margen de mejora. Yo con Lanza voy mucho más como haciendo esto. Pero bueno, si os apetece jugar Razma, no lo encuentro inservible. Lo encuentro menos competente, pero no inservible. Ahora, por ejemplo, yo tengo la recuperación de recurso en base a las muertes. Si no mato, no recupero recurso. Y si no recupero recurso, no puedo poner el dirigir esqueletos, que me baja los TDs y que me da de todo. Así que ahí tenemos un poco... Típico... Bucle que necesito usar bien. Lo que no tengo que hacer es spamear a muerte el dirigir esqueletos. El dirigir esqueletos tiene que estar siempre echado. Y lo tendría que lanzar a los élites que me crucen. Por ejemplo, ahora no lo tengo echado. Pues lo lanzo... Y ya tengo el extra de daño. Ahora este élite, por ejemplo. Pues venimos aquí, se lo ponemos... Y le podemos tirar el ejército. Y ahí viene el extra. Ahora, como ya está echado, no necesito ir relanzándolo. Ahora no está echado. Pues al primer bicho que vea se lo lanzo. Creo que tengo un élite a la izquierda. Sí. Se lo lanzamos a ellos, que van a recibir el doble de daño. Y busco el cuerpo a cuerpo para que reciban también el extra de daño de la maldición. No va mal. Es una mecánica muy simplona. Que hay que jugar simplemente con un pelín de cabeza. ¿Vale? No tengo a nadie. Pues dirigir esqueletos. Y el reino. Aquí tenemos otro. A este sí se lo voy a lanzar al boss. Dirigir esqueletos. Y el reino. Y busco el cuerpo a cuerpo siempre que pueda. Mientras no tenga el CD, no tengo. Porque estar en cuerpo a cuerpo. No seamos tampoco. No nos vayamos a meter en mitad de todo esto así de gratis. Porque no tengo supervivencia para ello. Vamos, guay. Aquí tenemos otro élite. Le ponemos el diriger esqueletos. Reino de los muertos. Y oculo. Y esto es GG. Y está GG. Vámonos. Ahí tenemos otro pilón. Y cuando pillemos un pilón a spamear. Ya sea este pilón o sea cualquier otro pilón. Pues aprovechar y a spamear todo. Porque el damage que tiene esto cuando spameas es maravilloso. No creo que sea una mala build para hacer esto. Para hacer espiciones. Cuatro minutos. Tres, cuatro minutos. Es un muy buen tiempo. Generalmente cuando te pasa esto. Entre los dos minutos y los cuatro minutos. Salvo builds muy fuertes. Depende del layout. Depende de cómo te salga el mapa. No es, por ejemplo, como sí que podría ser el Demon Hunter. Que le da igual el mapa. Porque corre tanto. Que le da igual el mapa. Pero yo creo que dentro de lo que sería el estándar de builds. Más o menos buenas. No es mala para nada. Y se acabó. Esto ha sido una 100 en algo menos de cuatro minutos. Una 99. Con el paragon quitado. No creo que sea. No creo que esté en un mal estado. Creo que ahora mismo Ratma se puede jugar. Simplemente cuando queráis pulsear. No vais a usar esta versión. Cuando queráis pulsear. Os vais a pasar a lanza. Y ya está. Gente. Esto ha sido el testeo de Ratma. En su versión. Vamos a ciudad. Os enseño el equipo. Y esto ha sido el testeo de Ratma. En su versión. Reinos muertos. Me están diciendo que Grisby. No se está activando el x3. Es lo que hay. Cormillo corroído. Cormillo corroído de Trahogul. Tenemos por aquí el juramento del destino. Tenemos por aquí el grandeza real. El set de Jessed. El Ratma. Tenemos por aquí el Crimson. Primer anillo que llevo es Unidad. Para tener muchísimas más supervivencias. El segundo anillo que tengo es el Crisby. Por aquí tenemos los grilletes. Y por aquí tenemos el Pitosa. Me están diciendo que no se me activa el Crisby. Así que lo que podría hacer es cambiármelo por un elementos. Tenemos por aquí las habilidades. El Aura. Para hacer 200% más de daño cuerpo a cuerpo. El Ejército de los Muertos con Valle de los Muertos. Lleva también la runa de táctica inesperada por el Yermo que tenemos en el cubo. Dirigir Escreetos con Enardecer. Transmutación Sanguínea para tener un poquito de movilidad. El Golem de Carne. Sobre todo lo estoy usando por los primeros 8 cuerpos. Esto nos permite empezar ya con unos cuantos Golems. Y la Resurrección con Ejército Personal. También llevo el Golem de Carne porque es un Minion permanente. Y esto se traduce en más daño. Luego llevo Recuperación de Recurso cuando los bichos mueren. Que es la única forma en la que yo puedo recuperar recurso. Pasiva de Supervivencia que se la podéis quitar. Curación cuando los bichos golpean. Y más daño a enemigos malditos. Podemos utilizar también más velocidad de movimiento si vamos muy sobrados. O Reducción de CD si veis que os hiciera falta. Y ya estaría. Luego en la seguidora lo que estoy utilizando son unos Nemesis. Que le dan más bichos. Llevo también la Esencia del Tiempo. Para doble duración de pilones. Llevo la Unidad. Con Inmortalidad. Estoy utilizando también los Takara para que no se me rompa el equipo. Y un Óculo para que me potencie. Y el resto es Equipo Random. El Arma si queréis porque tiene probabilidad de llegar. Pero el resto es Equipo Random. Lo que sí llevo muy importante es la Armonía Profética. Que me da Reducción de CDs. Gente, eso es todo. Con Inmortalidad. Gracias por ver el video.